y a ver qué les parece mi nueva mi nuevo setup miren aquí juego y edito y aquí veo mis películas para todo pero como que te vas a quedar ciega no estás muy cerca la pantalla cuando me levanto y tengo set aquí me sirvo y miren muy aparte de tener aquí mis peluches miren mi peluche de dinosaurio no lo saquen van gracias pero tienes algo chila ya con quién es cierto pero yo no entiendo si acá tienes una creeper cola por qué motivo bajando una cadera por acá porque esta es la cocina mira te presento mi cocina mi cocina es chiquita esta parte chiquita pero acogedora y ahí te sirves aquí comes acá tienes el área de pasteles mira ven para acá ven para acá si se puede por acá por él abres el cajón aquí tenemos la parte de donde agarras dulces doritos y así y ya y aquí te sientas a leer un poquito de libros y bueno y si quieres cambiarte ropa y tienes un libro de ropa que no hay tengo todos los libros de michael y los demás y trolar y así miren aquí aquí vemos mi televisión aquí todo tranquila aquí en mi baño en mi baño en mi baño todo profesional pero tienen que usar esta cosa de acá hoy en día no mira esa cosa de acá que es wey una videocasetera que más oí nos vemos a eso no como moderna es un dividido en los modos ya los modos que se actualicen yo no ok miren vienen por aquí tenemos el área de la piscina para hacer fiesta de piscinas no como con ropa hola oye pero no está completa no está completa porque hay tierra acá ah pues así bien no que te puedo decir no que paso oye que paso todo estaba perfecto que paso ahí te prendan esto o no no sirve a ver te ayudo te ayudo a ver no sirve no sirve ya está prendida ya la como te estás quemando como estás estás así yo creo que rezamos ya rico pero hola ok y bueno y tu es tu y tu es tu y tu es tu mira 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 soy Tarzan es que sabes que aquí próximamente me voy a hacer mi casa del árbol ah lol ah y va a ser mi casa del árbol tu puesto te compró formando raptor hola no esto me lo compré yo me lo compré yo con mis ahorritos con mis ahorritos hey para que me compren más casas así por favor tienen que dejar like like a ver hagamos un reto de likes y por que no me adoptas por que estas tonto me rompiste ya mis pasteles a ver hagamos un reto de likes cuantos likes para 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 este video cuantos 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 3000 3000 ok 3000 likes para más de estos videos en fin y bueno ya ya en fin oye pero ya les gusta mi hola les gusta mi casa o no les gusta mi casa que quieres que quieres mira de hecho quiero quiero que vengan aquí conmigo ay pasen pasen a ver a ver a ver pasen pasen nooo esta es chiquita y esta es otra ducha de hecho se pueden bañar tres a la vez los frijoles le iba a enseñar justamente al de que nuestra casa está cerca a este sitio que no yo siempre voy a acoger la biblioteca no los libros de los compas trollard y estamos cerca de una y eso de acá de la derecha es por eso como me encantan los libros no sé ni escribir tu nombre y eso de ella la derecha que es es el banco si es el banco tan grande el banco es que la verdad me vengo haciendo mucho del baño y quería ver si me prestabas tu baño por favor y tú estás lejos de tu casa por favor pero pídemelo bonito y te lo presto no ok me prestas tu baño por favor no le robes la por aquí este es nuestro baño allí ahí está ocúpalo con donde quieras y como quieras oye la puerta luego luego la ponemos la puerta no hay no hay no hay ven 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 ay me cayó muy bien esa niña mi amigo al de la que la te encantó de conocerla no oye pero quién es esa niña no sé dice que se llama la niña no es la niña pero no se llama la niña oye pero nunca la había visto será nuevo en el barrio en la zona en el barrio en la zona que es aquí me estabas diciendo de que hubo un hola le diga amigos como están dime si no no se me quemaron no se me quemaron al de cómo crees de que mora de frente no sabía si mira y de hecho hay una leyenda por ahí que si te acercas vas a ver algo increíble pero qué hay pero qué hay aquí no hay nada qué mentira es esto hola no 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 pero ya miraste bien ya miraste bien mira bien mira bien pero no hay nada solamente hay muchos libros miren está el libro de bike rack aquí increíble pero no hay nada que quieren que vea dios mío hola chicos y los chicos hola si no puede ser que me hayan oye está anocheciendo pero no puede ser que me hayan dejado dónde están tienes ah son los chicos esos no son flexis parta esos no son flexis parta ah sí son que pero está la niña ahí están espiando la niña hey flex es parta y chicos 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 que hacen aquí pero pero por qué se van pero por qué se van acabamos de descubrir que estaban espiando esa niña ok like like para like para enfrentarlos y preguntarles por qué hacen eso no lo hagan no lo hagan no lo hagan no lo hagan